Para muchos este viaje es controversial, pero sin duda se convierte en un evento histórico. El alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, apuesta por mantener alejada la polarización política antes de establecer juicios apresurados. Bueno, yo creo que es lógico que un presidente viaje a un país después de que se restablezcan relaciones diplomáticas que han estado cercenadas durante más de 50 años. Las expectativas son muchas. Regalado compara este viaje con la visita a finales de los años 80 por el presidente número 41 de Estados Unidos, George Bush, cuando llegó a Polonia apoyando al líder político de esa nación, Lech Wałęsa. Y proclamar que ese país debía ser democrático, que debían de haber libertades civiles. El presidente Bush fue un paladín para pedir la libertad en Polonia. Y eso tuvo consecuencias, y eso tuvo consecuencias a través, repercutió a través del mundo comunista. El alcalde Regalado insistió en que este tipo de visita a naciones con gobiernos cuestionados representa una misión estadounidense en el derribo de dictaduras. La Casa Blanca ha reconocido que existen profundas diferencias entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, el gobierno de Barack Obama ha reiterado que la transformación de las relaciones binacionales va a tomar su tiempo. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.